¡Ahí está maravillosa! ¡Bondos, pero no todos! ¡Como dice la salsa! ¡Salsa, salsa! ¡Que no tenía de pesera! ¡Que no tenía nadie! ¡No hay nadie más! ¡La Vida Roche de la locura! ¡Mirando el cuarto guardaré! ¡En los ojos de tu piel! ¡Pero me aloca tu cuerpo! ¡Pesa por la gente del templo México! ¡La Vida Roche de la locura! ¡Tú y yo! ¡En mi habitación! ¡Aranza, brazo! ¡Aranza, brazo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el sobroso, Adri! ¡Esta noche para los cruces de baile! ¡A las levas, sí señor! ¡Vamos a ver el sobroso, Adri! ¡Ven a mi habitación! ¡No te debo curar el señor! ¡Que noavas,那就 no auto! ¡No te debo curar el señor! ¡No te debo curar el señor! ¡Vamos a ver el sobroso! ¡Vamos a ver el sobroso, eh! ¡Vamos a ver el senaje, señor! ¡Yaauf a ver el sobroso! ¡B goog 2021! ¡No te debo curar el señor! ¿Habéis visto las otras? ¿Habéis quedado en la noche de locura? ¿Habéis quedado en tu cuerpo? ¿Habéis quedado en mi corazón? ¡Sobre, soso, soso, soso! ¡Aquí está la gente que ya nos acompaña! Buenas noches, señores. Vamos a ver el lanzo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!